saludos familias continuamos aquí en el día de hoy de las compras ahora estamos aquí en primarque un lugar donde venden cosas por aquí pueden observar miren lo que estoy aquí estacionada porque vine a comprarme un sombrerito para para cualquier otro viaje que vaya a ser siempre ustedes saben que me gusta viajar y mis viajes son a cuba a holanda a cualquier lugar es así así que nada me estaba riendo porque mi esposo estaba por ahí y entonces él estaba probándose los sombreritos pero si tenemos que porque pensamos a ir ahora noviembre vamos a ver si sale todo bien que mi salud me acompañe nunca me acompañe pero queremos ir hablando no no me gusta mejor el sombrero esta es la parte de los hombres miren los sombreros a este trato de que quede bien la grabación pero si voy a cogerme un no te gusta verdad el que tú se pruebas el primero sí para que te pegue con el mío entonces este es igual que bonito que belleza pero no lo que voy a coger lo que voy a coger lejos es que que les dije hay muchas para menos pero ya en la casa tengo no sé que nada vamos a seguir con las compritas y con los pequeños videitos que me faltan y unirlos todos ok así que bye siguen recreándose y están tratando de decidirse por una jarra porque aquí lo venden todos y también un café y hay un olor de café muy rico es muy fuerte el olor de café que hay aquí mi hija una de ellas la mayor Yanely está por allá pidiendo estamos estaco aquí ando con mi nieta ok no sé a todos bueno sí a ver que tú crees que le gusta a tu papá a puja bebé hoy estamos con una tarjeta de regalo estamos con una tarjeta de regalo que uno de mis hijos me regaló y entonces vinimos a estar nos gusta el café de aquí es muy delicioso ok saludos familias bienvenido a mi canal aquí estoy en el mall hoy es sábado 3 a ver 29 de 2018 oh my god estoy aquí en all ladies estoy diendole un tour que estoy aquí en el mall con la esposa de mi hijo de uno de mis hijos y mi nieto mi hija que se oculta él este hoy el año hoy u viene un Ay, mira mami, mira Puchito ahora aquí en la tienda, míralo como está Ay, Puchito Puchito, dale camina, vamos, vamos Ay, ay, ay Ay Ay, 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 ay ¿Qué pasa? ¿Dónde está? ¿Dónde está Jenny? A ver, ¿dónde está mamá? Mira aquí, mira aquí Mira aquí ¿Dónde está mamá? ¿Qué tú lo dices? Mira Espérate ¿Qué tú estás hablando? Mira como mira para que Jenny vea que está en la tienda